Súbanse a la banqueta, por favor. Súbanse a la banqueta, por favor. Súbanse a la banqueta, palma y madero, palma y madero, estamos. Palma y madero, dicen que por venir jugando Pokémon GO, le aventaron a la chava. No, no, no. Nada, nada. No me fue el problema Antonio, si te gusta o no. Si, está bien, no se jugaba. Mantenese, cabrón. Ahí está. Estoy hablando por teléfono, dice él. Estoy hablando por teléfono, dice él.